Y ya nos invitaron unos tamalitos oaxaqueños, hay que entrarle a desayunar hoy La gente, nada me han enseñado los años, siempre cargo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos Porque a mi me bautizaron con un trago de tequila Ay, por ese querer, pues que le voy a hacer Si es que por la borrachera disque todo Pero qué cosas chiquititas Pero no todo Pues más o menos cuánto Pues más o menos todo Lo perdí Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? 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 Para rompar que aquellos eternos Tiendo de frente a quien fue La causa de mi desdicidad Colocándote La música que está de moda La música que está de moda